Esto sucedió en Alofoque Radio Show Hey, seguimos en vivo, esto es Alofoque Radio Show por Power 103.7 Ahora, doctor DJ Topo, vamos a pasar con un comentario que realizó nuestro hermano Santiago desde la ciudad de Francia, un comentario acerca de lo que se ha traído a colapsión luego de salir las nominaciones a los premios soberanos. Vamos a escuchar qué nos dijo nuestro hermano Santiago desde la ciudad de Francia. Dale para allá, Guaristiqui. En la tarde de ayer fueron anunciadas las nominaciones de lo que serán los próximos premios soberanos 2013 a celebrarse en el Teatro Nacional el día 9 de abril. Nos llamó mucho la atención de que en el renglón urbano no se tomara en cuenta a Vaqueró, el cantante de los raperos, uno de los artistas más trascendentales del año 2012. Vaqueró tuvo un difícil 2011, pero en el 2012 resurgió con su éxito Échale Agua, el cual acaparó la atención de todo el seguidor de la música en general. El problema judicial que afronta luego de una acusación de su esposa Malteredia de agresión física y psicológica dio contraste a empañar lo que serían sus aspiraciones a ganar su segundo Casandra como artista urbano del año. Entendemos que Acrobarte fue muy tanjante y Acrobarte fue muy directo con el mensaje de dejarlo fuera de las nominaciones a pesar de tener un gran año debido a este problema judicial. Entendemos que Acrobarte hizo parte de juez en el sentido de que Vaqueró no es un artista condenado a nivel judicial de manera definitiva, él es un preso político. Ya se le violaron sus derechos cortándole el pelo sin esperar un amparo, un recurso de amparo, para que no se le cortara el pelo en la cárcel de San Pedro de Macorís. Y ahora Acrobarte también creemos y entendemos que hizo un abuso al condenarlo previamente ya por simplemente ser un acusado el cual no tiene un juicio definitivo. El año pasado la cantante mexicana Gloria Trevi, la cual sí ha sido condenada y ha sido encarcelada de manera definitiva por problemas con la ley, fue traída al país, fue premiada y fue galardonada con los máximos honores que se le puede brindar a un artista internacional en nuestro país. Esto es una doble moral la cual entendemos debe de parar en República Dominicana que el extranjero hace lo que le da la gana aquí y se le brinda las facilidades y el artista dominicano lamentablemente no tiene ningún tipo de apoyo en el sentido de que Vaqueró merecía o merece el beneficio de la duda en cuanto a este problema judicial que tarde o temprano se va a aclarar si es culpable o no. Esperemos que esta situación no se repita debido a que no se ve bien ante la sociedad, no se ve bien ante el público y creo y entiendo de que eso daña la imagen de Acrobarte y daña la imagen de estos premios, los cuales son los mejores premios, únicos premios que tenemos en la República Dominicana. Mira, muy de acuerdo con Santiago, doctor, de verdad pienso que fueron un poco injustos con Vaqueró y creo que lo condenaron sin primero tener una decisión definitiva de la justicia dominicana que creo que Vaqueró en los próximos días estará ya visitando nuevamente el estrado para ya tomar una decisión. Va para afuera con Diolante. Ojalá porque Vaqueró, señores, tiene su familia, hay que trabajar, esto está duro. Claro, el artista vive del artistismo, de la fiesta. Mira, hoy vamos a tener los consejos del doctor en breve, en unos minutitos. El tabo notado. El tabo notado. Váyense preparando. Los cortes de mira como me engranojo. Se me va a caer el tatuaje. Ya la gente está activa 24-7. También viene eso. Viene eso. Ahí tú y saludo. Así es. Señores, apenas el programa está iniciando, quedan muchas cosas y esto es A lo Foque. Radio Show. En tu cocina, la familia musical.